La persona que ingresa a Ciudad Perdida, Fallan, pues siempre van a querer comer el chupado. El chupado es una combinación de sabor muy deliciosa. El chupado lleva ingredientes, lleva pollo, lleva costilla de cerdo y huevo. Se cocina todo, lleva yuca, papa, plátano, pierna pernil aproximadamente de una libra, la porción de costilla, arroz, el huevo cocinado y un buen guiso. Eso se envuelve en hojas de viao, acá se puede ver, y se deja conservar media hora para consumir la hoja, al suazarla, al envolver la comida caliente, ella bota una savia que se combina con el alimento y el sabor es único. No se puede comparar cómo comer el tamal a comer el chupado, son diferentes sabores. Eso es de parte de mi abuelita, que pues hace muchos años veníamos de paseo a la finca, entonces salíamos al río, entonces no, esperen que le vamos a envolver el chupadito, entonces tal cual mi abuelita lo hacía y pues un día me dio por hacerlo y pues a la gente le gustó. Son muy poquitos los que me encargan otro plato, pero el que más se mueve acá es el chupado, porque pues son sabores, vuelvo y te explico, son sabores diferentes. El comer en una hoja al comer en un plato pues es totalmente diferente. Yo les hago una invitación para que vengan a Ciudad Perdida y pues prueben el chupado y se acompañen de una aventura, una caminata que pues es muy bonita. Y pues como de separar la cotidianidad que uno tiene todos los días, la misma rutina, a mirar pues otros senderos, otras cosas, sobre todo en la naturaleza. El chupado fue, vuelvo y te explico, por parte de mi abuelita. En otros lugares lo llaman fiambre, o como tú misma me dijiste que lo llamaban, no sé cómo tu abuelita, pero pues el mío es el chupado.